Hoy se somete al Pleno del Senado de la República la propuesta de reforma constitucional, el dictamen, con la propuesta de reforma constitucional para que quede anulada la posibilidad de impugnar reformas de carácter constitucional mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad. Y para platicar sobre esto le agradezco al abogado Darbé López Mendíbil que esté con nosotros esta mañana. Darbé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, para poner en contexto la audiencia y en términos así bien, bien facilitos, Darbé, ¿qué es un amparo? ¿Qué es una controversia? ¿Y qué es una acción de inconstitucionalidad? Un amparo, una controversia y una acción de inconstitucionalidad son los mecanismos de control constitucional que establece la propia Constitución para efecto de que se desahoguen por esos procedimientos las reclamaciones contra normas que se consideran inconstitucionales, contra normas generales. Así lo establece la propia Constitución. Esos son los juicios que la Constitución estableció para efecto de que a través de esos procedimientos las autoridades jurisdiccionales federales decidan sobre la constitucionalidad de normas. Ese es un punto muy importante, Juan Carlos. Sí, en esta reforma que plantea Morena, Darbé, que quede plasmada en la Constitución, que no se pueden impugnar reformas constitucionales, ¿qué no se supone que ya esto no se puede de origen? Es decir, yo vengo escuchando a Morena, a la presidenta, a quienes promueven la reforma judicial, decir que el Poder Judicial, los jueces y los ministros de la Corte no tienen facultades para revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional. Si no tienen facultades y no se puede porque esto ya está en la Carta Magna, ¿qué caso tiene poner en la Constitución una, vamos a decir, aclaración, o poner esto en la Constitución de que no se puede impugnar una reforma constitucional mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad? Bueno, lo que pasa es que tenemos tantos precedentes que establecieron esa circunstancia, Juan Carlos, que una vez que se lleva a cabo la reforma constitucional en materia judicial, en materia del Poder Judicial, la Corte y el Poder Judicial empiezan a asumir una conducta que contravenía a los propios precedentes que ellos habían establecido. Son innumerables, te los puedo citar. Y esa razón fue precisamente porque sintieron que estaba siendo atacado el propio Poder Judicial, puesto que el argumento principal para asumir esa conducta que no tiene asidero en los propios precedentes de ellos, es decir, ellos mismos ya habían establecido en diversos juicios y en diversos procedimientos de control que mencionamos ahorita, que era inatacable el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, el Poder Judicial empieza a cambiar de pronto y empiezan a emitir, puesto que ellos son los jueces, medidas cautelares para detener primeramente la discusión judicial. Posteriormente, la Corte empieza a decir que hay un mecanismo de control constitucional escondido ahí muy profundamente dentro del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual obviamente no es cierto. Sin embargo, si tú escuchas las sesiones, los ministros asumieron con mucha categoría el hecho de que existe y están seguros de ello, y entonces eso provoca lo que para mí y en mi opinión fue desacertado porque se da esa idea de que sí se puede reformar la Constitución, puesto que ahorita la quieren prohibir. Una respuesta por parte del Congreso de la Unión para efectos de limitar de forma expresa porque a menudo se dice, Juan Carlos, que la principal ventaja de poner por eso y con la Constitución es que ello funda su autoridad como un derecho superior y aún y cuando no estaba de manera expresa que no se podía reclamar, salgo en una ley secundaria y en materia de amparo por la conducta del Poder Judicial es que reacciona el Congreso de la Unión y proponen esa iniciativa que no significa absolutamente nada en el sentido de que ya no van a existir controles constitucionales, simple y sencillamente acotan esos controles constitucionales a que no proceden en materia de reformas constitucionales, de procedimientos de reformas. Algo que ya existía en los criterios de la propia Corte, lo dijo el mismo senador Adán Augusto. Esto es simple y sencillamente poner de forma expresa lo que ya la propia Corte y el Poder Judicial decía en sus precedentes durante muchísimos años que trataba sobre la incocedencia. Sí, Darby, pero esto que van a poner en la Constitución de que no se puede impugnar reformas constitucionales mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad, que seguramente va a aprobar Morena y sus aliados y va a quedar publicado, le tocaría a la reforma judicial que se aprobó antes de esta reforma, es decir, y la retroactividad, o sea, ¿aplica aquí una situación de retroactividad? El problema es que nosotros tenemos un artículo 14 en la Constitución que de manera que el presidente dice que en ninguna ley se dará efecto retroactivo en su perjuicio, pero recordemos que la Corte ha sido muy prolífica en el desarrollo de la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los componentes de la norma para analizar los casos de retroactividad, obteniendo que una ley no es retroactiva sino afecta a derechos ya adquiridos, mientras que la Corte no analiza cómo las normas jurídicas generan consecuencias legales una vez que cumplan los propuestos que en ellas se establecen. Como te comento, Juan Carlos, esta es precisamente una estrategia para tratar de acotar esa conducta inexplicable de la Corte que no tiene asidero en nuestras normas, sin embargo, como bien señalas, la consecuencia puede hacer que también se recurra a esta. Es decir, el punto es que se tilde de ser gravosa, inconstitucional e inconvencional porque no va a permitir el acceso a la justicia, violentando el artículo 14 y el 17, y sea un cuento de notas ahora. Porque al final de cuentas el problema está en la falta de entendimiento de qué sí podía hacer la Corte y qué no. Yo pienso que ahí está lograble, porque esta reforma que están proponiendo, aún y cuando no altera en absolutamente nada, los criterios que ya se venían manejando, sí quita el foco de atención sobre lo que la Corte podía y no podía hacer, porque de ninguna manera existió un mecanismo. Tan es así que no te lo va a poder explicar nadie. Nadie te va a poder decir, no, es que el mecanismo por el cual la Corte va a decidir si la reforma constitucional es constitucional o no, está en determinada ley reglamentaria, bajo estos supuestos, bajo estos procedimientos, bajo estos plazos, bajo esta constitución de partes. No existe absolutamente nada. Fue una facultad que se robó la Corte y por desgracia esta reforma, en mi opinión, porque es opinable, quita el foco de atención sobre lo que la Corte estaba haciendo, que para mí era demasiado impropio y era en sí un ataque plagaliente a lo que la Corte Constitucional estaba haciendo. Ahora he escuchado mucho este ejemplo, Darby López Mendíbal, abogado, he escuchado mucho este ejemplo, si en algún momento la mayoría quiere regresar la pena de muerte a México o quiere legalizar el esclavismo, vamos a suponer que la mayoría, lo he escuchado mucho, la mayoría vota, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados votan porque regrese la pena de muerte o que regrese el esclavismo. Y esto se ratifica en el Senado, se van los congresos estatales y más de 17 lo aprueban, se publica por parte del Ejecutivo y es una reforma constitucional que permite la pena de muerte o es una reforma constitucional que permite el esclavismo, porque así lo consideró el supremo poder reformador. No, el supremo no hace interés. ¿Cómo se le llama? El supremo poder, algo así. El poder reformador de la Constitución. Sí, porque así lo consideró. Nadie, nadie en este país podrá entonces controvertir, impugnar, buscar un amparo o una acción de inconstitucionalidad porque se trata de una reforma constitucional y a partir de ese momento pues ya se puede otra vez la pena de muerte y ya se puede otra vez tener esclavos. No, por supuesto que no, Juan Carlos, pero las distintivas en las que pone esa situación hipotética no elimina la tradición constitucional que hemos tenido durante más de 100 años o más de 150 años contando la Constitución de 1857 porque nosotros siempre tuvimos precisamente una parte y la que contamos con ella una parte que establece cuáles son los derechos humanos que es la parte intocable e inmodificable de la Constitución en una interpretación que la propia poste ha hecho del artículo 29 constitucional. Sí, yo sé que es difícil que se apruebe pero vamos a suponer que... No, 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 no este gobierno pero en un futuro vamos a suponer que llega a la extrema derecha. Ahí te la pongo. Llega a la extrema derecha, ¿no? Llega a la extrema derecha a gobernar este país tiene las dos terceras partes de las cámaras tiene pues todo lo que tiene Morena actualmente y dice todas las mujeres que aborten van a la cárcel a cadena perpetua y pena de muerte para ellas. ¿Nadie va a poder impugnar esto? No, claro que se puede impugnar. Pero la Constitución va a decir que queda anulada la posibilidad de impugnar reformas de carácter constitucional mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad. O sea, ¿cómo? En nuestras propias sedes la Constitución es la que determina cómo se arreglan las normas en base a la propia Constitución. Sí. Mira, una porción muy importante después es que se activaron el artículo 41 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efecto de permitir que se hiciera un análisis preventivo de la propuesta de reforma e incluso que caminara junto con ella. El detalle es que incluso pidieron medidas cautelares para efecto de que se impusieran ciertas medidas cautelares y que se pidiera ese estudio aquí en nuestro país. Eso significa que sí existen mecanismos. Existen mecanismos. Los propios jueces los conocen. El detalle es que esta situación en la que se aprecia un conflicto importante y en el que se da entrada a ese tipo de hipótesis como la que tú planteas nos convoca a reflexionar en relación con los mecanismos reglamentarios que debe de tener el artículo 135 constitucional. Quizás para sí involucrar a la Corte para que verifique en determinado punto cierto grado de constitucionalidad, ya sea en el procedimiento. Dudo que en el fondo porque eso no le toca a la Corte. La Corte no tendría nuestra tradición constitucional. Nunca le ha concedido esos alcances para analizar o verificar la constitucionalidad. Pero vayamos más adelante y digamos, está bien, la Corte tiene esa facultad. Tendría que estarse estableciendo en una disposición reglamentaria del propio artículo 135 que es lo que nos está mostrando ahorita. Esta crisis nos está enseñando que es necesario diseñar un mecanismo precisamente para que no nos vuelva a ocurrir, para que la Corte no tenga estas ocurrencias y saque mecanismos de control de donde no existen. Porque vamos a suponer y vamos a suponer que la Corte se integra por ministros al estilo de los que entregó y dice la Corte y se saca de donde sea que las mujeres no pueden abortar, que no tienen ningún derecho a decidir sobre sus propios cuerpos o que las mujeres no tienen los derechos más los que asistir a los esposos en sus casas. ¿Por qué? Porque es el criterio que tienen ellos. Supongamos que emiten un criterio desanatural. ¿Qué vamos a hacer contra ellos si nosotros les estamos concediendo o ellos están arrogando en estas circunstancias un poder supremo para determinar qué es lo que dice la Constitución o no y qué mecanismos implementan para interpretarla cuando la Constitución no se los da. Es decir, situaciones hipotéticas que nos lleven a extremos las podemos imaginar. El detalle es que nosotros tenemos que atenernos a cuál es el contenido de la Constitución, pero sobre todo algo muy importante, cuáles han sido los precedentes que han establecido los lineamientos por los cuales se estudia la Constitucionalidad y no. Y si eso no lo tenemos y no lo respetamos o la Corte y el Poder Judicial en un ejercicio inédito de interés propio porque ellos son las partes reclamantes y ellos son los que van a juzgar. Nos están poniendo un nombre político muy importante. A ver si entiendo Darbé López Mendivil. Me dices entonces, si en algún momento en este país gobierna la extrema derecha y declara que el aborto se tiene que penalizar con cárcel y cadena perpetua, vamos a suponer. O voy a poner otro ejemplo. Verastig llega a ser presidente y ordena que toda la educación pública ya no sea laica, sino que sea religiosa y pone a Lili Tellez de Secretaria de Educación Pública. Vamos a suponer esa situación. Eso sí se puede impugnar a pesar de que la Constitución va a decir que no se puede impugnar una reforma de carácter constitucional mediante ampares, controversias o acciones de constitucionalidad. Eso sí se puede impugnar mientras vamos a suponer desaparecen los organismos autónomos ahora que se los van a echar al plato mientras eso ya no se va a poder impugnar desde la visión de Morena. O sea, ¿por qué sí se podrá impugnar un texto conservador y no se podrá impugnar un texto que favorece ahorita a Morena o que quiere Morena? No, en realidad yo no dije eso, Juan Carlos, lo que voy a tratar de explicarte es que la impugnación obedece a un mecanismo procesal, es un instrumento por el cual tú puedes reclamar, no está en la Constitución, ni eso tampoco podría reclamarse, se ha hecho acopio a mecanismos de carácter internacional, los magistrados que acudieron a ese grupo de magistrados lo saben y lo conocen muy bien, dentro de su instrucción jurídica y de la práctica jurisdiccional que realizan muy importante, ellos saben y conocen eso, saben que lo que la Corte estaba haciendo es generar un medio de control donde no existe, entonces ellos acudieron al mecanismo de control internacional que analiza la convencionalidad de esos actos y que incluso ha condenado al Estado mexicano en algunas ocasiones, condenó incluso al país Chile en un caso muy relevante. Que eso lo quitaron, porque se querían echar al plato también eso, no hacer caso a los tratados internacionales. Había un enorme despropósito porque eso habría significado la exclusión del sistema interamericano, entonces, por supuesto lo quitaron, pero el mecanismo existe, pero en sede interna nosotros la Constitución no la establece de forma expresa ni tampoco le da posibilidades a la Corte de que lo genere. Es precisamente este conflicto, Juan Carlos, el que nos está enseñando y nos está mostrando la necesidad de atender un mecanismo que involucre a la Corte cuando menos para que valide el procedimiento de la reforma, un procedimiento muy pequeño. Ya los supuestos hipotéticos extremos, Juan Carlos, que nunca han formado parte de nuestra tradición constitucional, tendrían que tener o generar otra especie de solución, pero procesalmente un mecanismo instrumental, es decir, un caminito de procedimientos para el cual tú puedas reclamar la Constitución o no nada. Para reformas constitucionales. Está tan movido esto de la política y los electores de Arbe, ya ves Argentina, pasa de la izquierda a la derecha, o Brasil, pasa de la izquierda a la extrema derecha, es decir, no podemos descartar la posibilidad que en el futuro, no sé si dentro de 6, 12, 18 años, no vaya a llegar un loco de extrema derecha. y Morena en este momento pues le dejó todo el escenario bien suave para que haga lo que quiera. Es que el escenario ya existía, Juan Carlos, insisto en el hecho de que ya la propia Corte nos había dicho desde siempre que no. Yo te aseguro una cosa, que de no haber estado involucrado la Corte en este procedimiento de reformas el criterio habría sido el mismo. Fue el mismo en materia. ¿Por qué no importó que salieran a la calle de los maestros en la reforma educativa del Pacto por México? Sí. En donde interpusieron enorme cantidad de amparos que la Corte ni siquiera los hizo conocer en sus desechamientos. La Corte dijo no, pues es que la Constitución es muy clara, la ley es muy clara, no procede la impugnación contra el procedimiento de reformas. ¿Por qué la Corte dijo eso? ¿Por qué la Corte? Había un acuerdo de admisión del estudio de la constitucionalidad de ese procedimiento de reformas dictado por un juez muy respetable, uno de los jueces más capaces del Poder Judicial federal, que es Fernando Silva García. Y un tribunal coliseo la desechó con la mano en la cintura. La Corte no quiso conocer de ese procedimiento. ¿Por qué lo hizo la Corte? ¿Por qué la Corte emitió una contradicción de temas de la Corte? También señala que no es factible el análisis de ese procedimiento de reformas. Es decir, esas cuestiones extremas de las que tú estás estableciendo una hipótesis, una circunstancia eventual que podría suceder, hemos vivido bajo ese peligro durante casi 150 años y no procedía el mecanismo de reforma. Este es un argumento precisamente construido para efecto de justificar que la Corte, aunque no existe un mecanismo de control, lo saque de abajo del cajón y sin que haya reglas procesales establecidas, ni atribuciones, ni facultades concedidas por la Constitución. Ellos se arroguen esa facultad y eso a mí me parece gravísimo porque nadie se las vio. Ellos, ¿sobre qué base pretenden decirnos que el procedimiento de reformas es constitucional o no? Destruyendo una cantidad enorme de doctrinas, de precedentes, de antecedentes en los que tenía alman lo contrario. Eso para mí es el punto central que creo que esta reforma promovida por Morena, que aún y cuando pudiera yo simpatizar con la reforma judicial, aunque no simpatizaba al principio, empecé a simpatizar hasta que vi la conducta del Poder Judicial Federal, creo que quita el foco de lo importante, de qué es lo que está haciendo la Corte y por conducto de qué los pacientes. Sí, Darbel López Bendíos, muchas gracias, como siempre. A ti, gracias por la invitación. Hasta pronto. a ti. Exacto.